¡Hola! de lo más chungo que hemos hecho hasta ahora ¡El perdedor se va a vestir de mujer, niño rata! ¿Estás preparado? Voy a usar una pelita de dos ¿Qué es dos? ¿Niño rata? Eh, no sé Pues vamos a empezar ya, ya sabéis A una partida, ¿eh? Rapidito El que pierda aquí, se viste de mujer Al final del vídeo, vestidita de mujer, dará un paseíto Vamos a darle caña, venga, vamos A ver, no tenemos mucho personaje Porque hemos descargado hace poco un juego para Play 4 gratuito Y yo me voy a coger... Este tiene una pinta de... ¡Uh! Este me gusta a mí Yo me cojo este Niño rata se coge Ah, ya tú te has cogido, ¿no? Vale, vale, yo quiero las pistolas, pistolas ¿Los puños? Ok, ok, vámonos Eh, random, random, venga, random, como tú eres, muy random Venga, dale, niño rata Pero que se me da peor Venga, vámonos Con estos dos personajillos también, ¿eh? Fácil Reviento ¿Qué va a reventar? Bueno, pues yo soy... Eh, la pistolita aquí, que está abajo Y niño rata es el lobo feroz No El que pierda... Señor rata, tranquilo, tronco Se viste de mujer A ver, que quede peor, está claro, ¿no? Yo soy el del hacha ahora mismo, ¿eh? Y va uno afuera... ¡Ah, no, 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 no! Toma, toma, toma Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera ¡No! Lo reviento, todo ¡No, no, no, no! ¡Uff! Niño rata, niño rata, niño rata Feká, niño rata Uy, niño rata, que bien te va a quedar la fardita, hijo No, no, no Hostia, que me ha dado la chata esta Eh, no, no, no Tírame en paz Que yo reviento, ¿eh? Siento mucho reventar, pero niño rata Está pasando lo mal, ¿eh? Fue, la pistola tampoco... ¡No, niño rata! ¡Maricón! ¡Uff! Fue a lo justo, ¿eh? Ni la pistola no me conven... ¡Déjame! ¡Uff! ¡Torad! ¡No! ¡Ah! ¡No, niño rata! ¡Mierda, tío! Vale, vale, vale Esas tenemos, ¿no? ¡Ya! Venga, hambre Fuera de aquí ¡Uff! Me duelen hasta las manos, ¿eh? ¡Ah, mirad, yo, yo! Ven aquí, ven aquí Hay que quitar a estos dos desmedios Y que el duelo sea... ¡Contra niño rata! ¡Ah! ¡Ha dolido! ¡Ustras! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¡Adiós, niño rata! ¡No, hombre! Pues se ha muerto, niño rata Se ha muerto No, todavía tiene una vida Estas gentes son buenos, ¿eh? ¡Venga, pequeño gufi! ¡Dale caña! ¡Ostras! ¡Venga, adiós! ¿Ese ha salido ya? ¡No, no, vuelve! ¡Uy, qué caña! ¡No, no, no! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Oh, ostras! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Niño rata se cae solo Te reviento, niño rata ¡Venga ya, hombre! Hay que calentar para jugar a este juego, ¿eh? Me duelen las manitas ¡No, no, no, no! ¡Ah! Tiro para todos lados ¡No, no, no! ¡Apiéntate, joder! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Niño rata se va! ¡Duble K! ¡Duble K! ¡Niño rata! ¿Todavía está el mismo, niño rata? ¡No, toma! ¡Para el pecho! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya me voy a poner yo! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Ni me he visto! ¡Ni me he visto! ¡Me he perdido del mapa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Niño rata! ¡Creo que vas a perder, eh! ¡Porque la negra esta lleva más ocho! ¡Y tú menos dos, eh! ¡Yo! ¡Súper mediocre! ¡Hostia! ¡Es que esta novia como revienta la tipa esta, eh! ¡No, eh! ¡Tiro esto a la puta cara! ¡Adiós! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Joder, macho! ¡Qué manera de aguantar la... ...la muchacha esta! ¡Ostras! ¡Vaya piñazo! ¡Vete de ahí! ¡Uy! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! 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 ¡Respira! ¡Respira! ¡Vaya piéntate niño rata! ¡Está! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Ah! ¡Haz perdido niño rata! ¡Haz quedado último! ¿Estás preparado para vestirte de mujer? ¡No, otra! ¡No, qué coño otra! ¡Era uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 niño rata, no! ¡Haz quedado último! ¡Abrajara! ¡Y vas a pringar! ¡Otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Cómo! ¡Vamos a darle un momentito al pause! ¡Lo voy a transformar! ¡Va a quedar bellísima! ¡Va a quedar una princesita de cuento, mi amor! ¡Mira la cámara por última vez como un chico! ¡Y en nada! ¡En nada! ¡Va a ser una súper chica! ¡En nada! ¡De verdad! ¡En nada! ¡Tres horas después! ¡Puedes hacerlo de una vez! ¡Se me terminaron los carteles! ¡A ver! ¡Ha habido un problemita! ¡Y es que el niño rata no quiere... Espérate porque tengo la cara azulísima, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Solo te ves! ¡Perdí! ¡Ahora! ¡Mucho mejor, eh! Ha habido un problema Y este niño rata No quiere vestirse ¿Por qué? Porque él piensa que ni él ha ganado Pero que yo tampoco he ganado Que yo he quedado segundo Y también me debería vestir de mujer Y es que tampoco le falta razón Así que voy a hacer un esfuerzo y... Me voy a disfrazar con él No sé Tenemos ahí A mamá rata Vistiéndolo a él Después va a vestir a mí No es lo que hemos acordado Pero bueno Creo que puede ser lógico Que nos visitamos los dos Porque no hemos tenido cojones Ganados de los dos Así que ¡Nada! Vemos al niño rata Y me piso a mí también Dos mil años más tarde ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, pues ya sabéis Soy Frankie Lewanqui Tengo un niño travestido Y vosotros... ¡Nooo! 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 ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!